Regreso en un momento. No te vayas de aquí. Entendido, señora Demet. Hola, Bekir. Traje a la señora Demet a la compañía. Encontré el auto. No te preocupes. Le quitaré esa pieza y nadie sospechará que fue algo premeditado. ¿Espera a alguien? Espero a la señora Demet. Soy su chofer, Demet Under. Me pidió que la esperara. De acuerdo. No te preocupes. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Todo para mí, señor Demet. ¿Tu hijo cómo está? ¿Ya empezó la escuela? Sí, este año. Cuando piso el freno hace un ruido muy extraño. Voy a revisarlo, señor Dennis. Muchas gracias. Solo tú entiendes este auto. No lo creo. ¿Tiene otro problema? Bueno, se escuchan piezas sueltas. Es mejor hacer una revisión completa. Está bien. No se preocupe, señor Dennis. Bueno, ya veremos qué dice. Señora Demet. ¿Está usted buscando a alguien? Creo que es mejor que te acostumbres a verme aquí. Si no molesta a los empleados y no se entrometen los negocios de esta compañía, por supuesto que usted es una visita temporal mientras tenga el documento de custodia en sus manos. Quiero una taza de té verde con una rebanada de limón, por favor. Vine a ver al señor Ferit. Voy a su oficina. El señor Ferit no vendrá hoy. Está un poco enfermo y trabajará desde su casa. Dice que está enfermo y no vino a trabajar. Qué extraño. Le enviaré a una secretaria para que le dé instrucciones. Puede esperar en la sala de juntas o en la cafetería, como usted guste. Buen día, señora. Buen día, señora. Hermana. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que tengo un problema con mi auto. ¿Y tú qué haces aquí? Tuve que resolver un asunto en la oficina. ¿Dónde está mi chofer? ¿Tu chofer? No lo he visto por aquí. Ah, aquí viene. Nos vemos, Dennis. ¿Dónde estabas? Fui al baño, señora Demet. Date prisa. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Y cómo está todo? Bien. Parece que no es nada grave. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina